bueno gente ahí lo voy a estar demostrando cómo sacar la tapa del gol o sea en primer paso desconectamos siempre la batería para que por las dudas no toquen nada ni un corte de circuito ni nada bueno desprendemos ahí filtro de aire bueno sacamos yo ya tengo sacado para para que no lleve tanto tiempo desprendemos todo lo que es alrededor por lo cual acá tenemos paso a paso vamos a desconectar tenemos este sondalanda desconectamos el aire abajo acá tenemos el map conectamos ponemos la ficha acá de los inyectores se puede ver de la trampa después tenemos el bulbo de aceite desconectamos conectamos la manguera esta sacamos la manguera del servo las mangueras de nasta por el cual acá tiene tres trabitas tiene dos trabitas las trabitas siempre de los lados tenemos que apretar con un destronillador y ahí estirar la manguera para arriba y ahí sale bueno sacamos esto acá distribuidor las trabas del distribuidor sacamos sacamos para arriba conectamos las bujías pues de acá toda la vuelta vamos a tener unos buloncitos por allá de 10 sacamos todos los buloncitos bueno tuerca sacamos las planchuelas de esta y sacamos la tapa de abajo por lo que ven si llegan a ver tiene queda blanco cuando ya pasa agua quema la junta pasa agua al aceite y queda blanca el aceite vale eso podemos estar cambiando el aceite bueno y de este lado tenemos los bulos ya están desconectados las mangueras la manguera la manguera la bomba agua y bueno para desarmar bueno si quieren poner a punto antes de desarmar siempre en cruce arriba y después a ver si se puede ver tenemos el punto ahí del ciboñal levantamos con un gato ponemos en quinta y ahí está no sé si llega a ver un punto y un cero lo mismo después para armar ahí se ve siempre ahí si quieren desarmar y bueno y la leva los dos camones para arriba y ahí bueno si quieren marcar antes de desarmar bueno le pueden marcar acá justo acá y bueno en el ciboñal en el punto cero ahí tenemos y bueno y después tenemos ahí abajo tenemos para desprender el escape no sé si se ve ahí bueno yo ya tengo sacado tres bulones tienen el escape toda la vuelta bueno ahí ya tengo sacadas las tres tuercas y después tenemos acá arriba con una tenemos diez bulones para sacar sacamos los los bulones eso bueno antes de eso aflojamos acá la correa tiene un tensor de una vez que sacamos la correa tenemos dos bulones acá que sacar porque tienen la chapa esta que si o si hay que retirar la chapa para que pueda salir la tapa y bueno luego sacamos todos los bulones bueno ahí por lo que ven ya saqué todos los bulones saqué la correa saqué los dos bulones cabeza trece de acá y bueno ahí estaríamos ahí voy a vamos a sacar la tapa para arriba y ahí ya podemos levantar para arriba la tapa y ahí miren la junta si se enfoca bien acá justo acá quemó la la junta está negro viene ahí quemó de los dos lados siempre cuando está negro así es donde pasaba compresión y bueno después vamos a desarmar la tapa y vamos a cepillar vamos a hacer nos vamos a cortar es 농a